Humano Derecho, Radio Estación, presenta No te muevas, no te vayas mi pana, porque ahora es que va a comenzar Chamoponte Pilas a través de Humano Derecho, Radio Estación Hola buenas, querida gente que nos escucha desde cualquier lugar del mundo No sé desde dónde nos estarán escuchando esta vez Lo cierto es que una vez más salimos al aire con Chamoponte Pilas Chamos que hablan de derechos humanos Una producción del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, CADEF En la dirección ejecutiva, Adriana Pérez, desde Venezuela En la locución, este servidor, Carlos Guerra En la dirección general, Humano Derecho, Radio Estación Estamos transmitiendo desde Santiago de Chile Hoy estaremos hablando sobre un tema del cual muchos hoy son protagonistas Y muchos otros estarán pensándolo como una opción Estaremos hablando sobre ser migrante, los desafíos, los retos, los temores Y la sensación de vacío de muchos a pesar de estar rodeados de gente maravillosa Tengo que aprovechar el espacio indiscutiblemente para agradecer a Proto Bar Un restaurante que hace la combinación perfecta de comida y videojuegos La pregunta es ¿Por qué agradecer a un restaurante en un programa de derechos humanos? Es súper fácil, el tema de hoy es sobre migrantes Y este establecimiento comercial es uno de muchos que ha abierto las puertas a migrantes Tanto venezolanos como cubanos Cuyos directores o dueños, accionistas son chilenos Pero también han apostado por el talento de sus trabajadores Que a pesar de ser migrantes muchos y que se están desarrollando en áreas que no son las propias Para las que se prepararon Apuestan o tienen un talento o han aprendido como migrantes a desarrollar distintos talentos Y el Nico, la señora María José, la señora Patricia, el señor Edmundo Y todos quienes conforman el directorio de este restaurante Han apostado por el talento de sus trabajadores Entonces indiscutiblemente para quienes me escuchan desde Santiago de Chile Los invito a que visiten este establecimiento comercial Que queda, este restaurante que queda en Nueva Delayon 045 local 1B Y creo que voy a cerrar el momento de publicidad Diciéndoles que van a ser atendidos por venezolanos Van a ser recibidos por venezolanos En la cocina tenemos una combinación perfecta Entre un cubano y una venezolana Con un talento increíble e indiscutible Entonces es súper importante que apostemos Por el crecimiento de la comunidad de migrantes en Santiago de Chile No solamente en Santiago de Chile Hoy vamos a estar entrevistando a Carlos Espinoza Él es médico cirujano, se encuentra en Austria Más adelante vamos a ir conversando con él En los próximos programas van a entender por qué agradecer a Proto Bar A este establecimiento comercial, este restaurante Y es sencillamente porque nos han apoyado a hacer una labor de investigación O dentro de su personal le hemos contribuido a una labor de investigación Sobre la población de migrantes venezolanos en búsqueda de trabajo Bueno, nada Como siempre creo que me quedo corto en todas las cosas que tengo que decir A través de Chamo Ponte Pilas No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Y allí nos vamos a ir poco a poco Enterando de todo el contenido súper importante En materia de promoción y defensa de derechos humanos Vamos al primer corte musical Y enseguida volvemos con más de Chamo Ponte Pilas Chamos que hablan de derechos humanos Obligaba mis ojos a no ver la realidad Creando excusas para no escuchar Yo me escudaba, no reaccionaba Pero tarde o temprano me tenía que marchar Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó Me dijo mi negrita con buena intención Pues soy tu madre y quiero verte volar alto Y no lo harás Si te tengo entre mis brazos Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos Dejar mi tierra y mis amigos Porque no todos se vienen conmigo Y yo lloré, grité y patalé Pero la vida me lo hizo entender Y agarré mi guitarra y mi equipaje Y dije maduro, coño, es tu madre Y me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Y aquí estoy Acordándome de todo aquello Que un día fui Despedirme fue duro En ese terminal Lloré todo lo que en un año se puede llorar Pero me fui pa' la frontera Espérense que ahora es que comienza mi odisea Me robaron una maleta Me llevaron Me quedé con la plata Porque la tenía en la mano Seguí pa'lante Pa' atrás no vuelvo Si Dios me puso esto Porque yo puedo con esto Y así seguí Haciendo escala noche y día Crucé cuatro países En cinco días Corriendo al trote Comiendo poquito Hablando poco Llorando bajito Pero llegué Como lo deben saber todos Pues esto se regó De cualquier modo No sé si por ahora No sé si para siempre No sé si esto es poquito Pa' mí fue suficiente Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui No me detengo Sigo en la lucha Pues yo sigo haciendo música Y la gente me escucha Ser inmigrante No es jodera Y el que diga lo contrario Que lo diga desde afuera Ahora camino por el mundo Soltando lágrimas Respirando profundo Y mi bandera en la mano Porque si todos somos hermanos Y somos productos latinoamericanos Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy No me fui No me voy Creyendo en mí Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que mi gente se siente orgullosa Permiso que mi gente se siente orgullosa Permiso que voy Me voy Pegando Que yo Que yo Fui Rey mar de Venezuela Fui 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 Los gallegos De Venezuela Actualmente Se encuentra Radicado En Austria Un poco lejos Pero Y creo que Desde Europa Es un poco más complejo El tema de sentir Calor venezolano A diferencia de como lo podemos sentir En Latinoamérica Por lo menos en Santiago de Chile Encontramos Con más frecuencia A venezolanos Que en Europa Hola Carlos Gracias por atendernos La llamada Sé que para ti son Como las 4 de la madrugada No sé que horas en Austria Sé que el cambio horario Es de 7 horas Pero bueno Gracias Gracias por atender la llamada Muchísimas gracias a ti Carlos Por la invitación A este programa Nada Carlos Fíjate que hoy estamos conversando Sobre el tema de ser migrante Un tema que ha tenido Bastante Bastante Connotación En estos tiempos actuales En donde la población juvenil Ha migrado En grandes cantidades Cuéntanos un poco Sobre el tiempo Que tienes fuera de Venezuela Sobre tu experiencia Un poco en este transitar Como migrante Así es Es un camino Primero difícil De afrontar Difícil de comenzar Y sin duda La duda Es muy difícil De transitar Llegué hace un año Exactamente a Austria Con una maleta Como todo el mundo Y con muchos sueños Llegué afortunadamente Llegué afortunadamente Con una visa de estudiante Una visa que tardé dos años en conseguir Dos años de planificación De espera De angustia Y de muchos procesos burocráticos Pero llegué Pero llegué Hasta acá Desde hace un año Que exactamente Cumplo ahora En este mes He hecho un montón de cosas No solo para quedarme Sino para tener Bienestar Y tranquilidad Física y emocional Porque Como tú sabrás Mejor que nadie Dejar La tierra Natal Es un proceso Difícil Más bien Yo a veces No hablo De que soy No digo que soy inmigrante Sino Un desterrado Porque Muchos A pesar de que Queremos salir de Venezuela Por motivos académicos Como es mi caso Cuando estamos fuera Nos damos cuenta De lo De lo que De lo que dejamos atrás Y no nos sentimos En mi caso Lo hablo En mi caso personal Como un inmigrante Sino como Como un desterrado Como alguien Que dejó su tierra Y que añora Regresar muy pronto A ella Carlos Veo que me comentas Que tuviste Un proceso De preparación De dos años Para obtener Una visa Una visa Como estudiante Eres el caso atípico Como conversábamos Un poco también temprano Eres el caso atípico De lo que se está viendo Actualmente Actualmente Estamos viendo Una migración De forma irregular De forma insegura De forma desordenada ¿Cuál es ese proceso Que llevaste Para obtener la visa Y desde dónde Lo hiciste? Porque supongo Que lo hiciste Directamente Desde Venezuela Sí Directamente Desde Venezuela Efectivamente Fue uno De los casos Atípicos Pero Antes de explicarte Por qué Cómo Y cuándo Lo hice Quiero decir Quiero decir La migración Que estamos viviendo Los venezolanos En el 90% Es una migración Forzada Muchas veces No es porque La mayoría De esos muchachos Quieren irse De manera desordenada Es que no tienen Otra opción Es quedarse Y sobrevivir O emigrar De manera Forza De manera Ilegal En algunos casos Y continuar Y buscar Una vida Normal Sí Comencé En Venezuela Mi proceso Apliqué Para una Visa De estudiante En la Embajada De Austria Porque una amiga Ya vivía aquí Hace un tiempo Y llevándole Los papeles Para su matrimonio Pues conocí El embajador El embajador Me dijo Aplica Mira a través De esta página La Universidad De Viena Tiene convenios Y algunas veces Los da Y así fue Me dieron un convenio Pero un trámite Burocrático Que tardó dos años En presentar papeles Yo estaba terminando Mi carrera universitaria En Venezuela Y me pedían Unas cartas Que eran bastante Difíciles De conseguir Trámites Que duraron meses Legalizar Apostillar Y luego Enviarlas aquí Y recibí respuesta En eso Se pasó El año 2016 Y 2017 En que Me dijeron Hazlo Me dieron la oportunidad De hacerlo Y en 2017 A finales Recibí la respuesta De que efectivamente Podía entrar A la Universidad de Viena Como estudiante De el idioma alemán Ya Entonces Todo este proceso Que tú has llevado Para obtener Una visa Una visa Como estudiante Actualmente ¿Cuál es el estatus Migratorio que tienes? ¿Sigue siendo parte De tu estatus El ser estudiante En Austria? Bueno En este caso También En este caso Sí fui un poco Más típico Porque aquí En Austria Conocí a alguien Increíble Me enamoré Y decidí Casarme Y bueno Sigo estudiando Estoy En la Universidad De Viena Estoy cursando El cuarto semestre De alemán Pero Bueno Pero decidí También casarme Y cambiarme Estatus migratorio A un Visado De integración Familiar Bueno Estas son Experiencias Que los venezolanos Pues nosotros Nos reinventamos Como quien dice En todo este proceso De migrante Carlos En la próxima parte En el próximo bloque Vamos a ir un poco A temas más profundos ¿No? Sobre el tema De estatus Económico Sobre el tema De enviar remesas A Venezuela Sobre cuál es Esa carga familiar También que llevas Un poco contigo Y yo creo que Eso sí es más común El común denominador En los venezolanos migrantes Y muy bien Lo acabas de decir Que la 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 juventud Que está migrando Ahorita lo está haciendo De una forma Forzada Debido a la situación Que está atravesando Venezuela actualmente Y que lógicamente Desde afuera Quieren ayudar un poco A su familia ¿No? Cosa que desde Desde el país No se puede hacer Entonces en el próximo bloque Vamos a estar conversando Un poco más Sobre eso Vamos a un Siguiente corte musical Y en la Siguiente parte Vamos a seguir Conversando Con Carlos Espinosa Él es Médico cirujano Erradicado Actualmente En Austria Hoy me desperté Con tantas ganas De volver Y en el tono De mi voz Hay algo extraño Dando vueltas Por el cuarto Hay un retrato Donde vi Que el estar lejos de ti Volver Volver a todo Estábamos conversando Sobre Detrás De bastidores Con Carlos Algunos temas Que son un poco Controversiales Que yo creo Que el aire No pueden salir Pero son súper Interesantes Porque son las historias De los migrantes Y yo creo Que así como También yo vivo Una historia De migrantes Muchas cosas Que han pasado En este tiempo Ya yo también Voy para un año Como migrante Muchas cosas No las voy a contar Pero todos Tenemos una historia Yo creo Que en algún momento De nuestra vida Vamos a volver A Venezuela Y vamos a volver Con la cara Y la frente Con la frente Bien en alto Algunos me estaban Preguntando Vía Whatsapp Porque La decisión De poder entrevistar A Carlos Para hablar De temas migratorios Y lo importante Desde Cadef Desde esta organización Al Centro de Acción Y Defensa Por los Derechos Humanos Es que nos hemos Preocupado Por los ideales De libertad Por los ideales Siempre desde una trinchera Como ciudadanos Y Carlos Es de esa corriente De jamás poner Por encima De los valores Y los principios De los ciudadanos A lo que es un líder Y mucho menos Un partido político Nosotros hemos Hemos conversado Muchas veces En este programa Sobre nuestra labor Como sociedad civil Organizada Más allá De todo lo que Lo que pueda ocurrir Entonces Carlos Es de esa corriente Esa corriente De pensamiento Y por eso Me parecía Súper interesante Poderlo Entrevistar Carlos Dejábamos En el bloque Anterior Habíamos dicho Que íbamos a entrar En temas Un poco más profundos La realidad De todo migrante Es que siempre Va a llevar Una carga Va a llevar consigo Una carga familiar Es decir La responsabilidad De poder ayudar A su familia Además de esto Es cultura De los venezolanos Echarle ganas A cualquier cosa Siempre decir Que sí Aunque no Lo sepamos hacer Ya luego Vemos en el camino Cómo lo resolvemos Esa es cultura De los venezolanos Entonces Te encuentras En Europa Eres profesional Eres médico Pero qué haces Para sostenerte En Austria No es un secreto Para nadie Que muchos migrantes Hoy por hoy Están ejerciendo Cualquier labor Y aunque el trabajo No denigra a nadie Mucho menos A un venezolano No es menos cierto Que el sentimiento A veces de frustración También se hace presente Es decir Yo no me he preparado Para esto Yo no estudié Ni me quemé Las pestañas Cuatro años Para hacer esto Pero nuestra necesidad Pues como migrante Nos lleva a esto Y creo que el trabajo Lo hacemos Con muchas ganas Con muchas ganas Y mucha dedicación ¿A qué te estás dedicando Actualmente Carlos? Bueno Actualmente Estoy trabajando En un Estoy cuidando A un señor Mayor De 69 años Estoy trabajando 20 horas A la semana Porque es lo que me permite Mi visa de estudiante Pero antes De eso Yo llegué Un viernes Aquí A Viena A Austria Y el sábado Ya estaba trabajando En un subtract De comida venezolana De una chica También de San Juan De Los Morros Que en principio Es mi amiga Por la que Llegué aquí Y por lo menos Este invierno No me alcanzaba El dinero El food truck No funcionaba Y por razones De clima No pueden tener Un camión De comida Fuera Y conseguí trabajo Limpiando nieve Y los turnos Eran desde las Tres y media De la mañana Hasta las Ocho de la mañana Porque se limpia La nieve En la madrugada Para que las personas En la mañana Tengan sus portales Y sus aceras Y sus estacionamientos Limpios de nieve Entonces Vale He hecho de todo Estudié medicina Pero terminé Siendo cocinero Y otro tipo Y otras cosas Aquí Pero te digo Carlos Que primero Soy del llano Y los llaneros Hacemos de todo Nos paramos Todos los días A las 5 de la mañana Con Con muchísimas ganas De hacer Un montón de cosas Vengo de una familia Bastante humilde Vengo de un barrio Popular Que se llama La Morera Un barrio Que Es un barrio Candela Como Ecologialmente hablando Pero que Te enseña A sobrevivir Mi mamá Es Profesional Pero en estos momentos Se emigró a Colombia Y está trabajando También Como Como De lo que consiga Realmente Pero antes de eso En San Juan En mi barrio Mi mamá vendía Helado de teta Mi papá Es Ingeniero Agrónomo De profesión Y ahora Es obrero De una institución Porque no consigue Trabajo De ingeniero Agrónomo Está siendo Administrativo En una En una En una institución Pública Lamentablemente Lamentablemente Presionado Y obligado A no A no A no Disentir Y entre Muchísimas Otras cosas Que los Que los migrantes Vivimos Que los venezolanos Vivimos Cuando estamos Fuera No solo Es El que Tener que Hacer Lo que Tal vez Para lo que Tal vez No estudiamos Sino Como Tener Como poder Demostrar Más bien Que Del tamaño Del compromiso Que somos Creo que Hemos hecho Un montón De cosas Hablo por todos Porque sé Que todos Estamos viviendo Lo mismo Y eso Creo que Nos hace Crecer Mucho más No solo Como 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 Humanos Como Personas Sino Como Diáspora Como Como Representante De un De un País Creo que Hoy Por hoy Los venezolanos Hemos demostrado Que a pesar De las adversidades Somos Resilientes Y Somos Fuertes Para Y cumplimos Con Los desafíos Que se nos Enfrenta Carlos En el Desarrollo Que tienes Dentro De toda Tu experiencia Laboral En distintos Ámbitos El Sueldo Que ganas Que Lógicamente En economías Totalmente Estables Te alcanza También Para enviar Remesas A tu Familia Cómo La mandas Cuál Esa Situación Desde Austria Efectivamente Si La verdad Es que Comparto Gastos A mi Pareja Y tengo La posibilidad De que Una parte De mi Suelo Sea Destinada A Venezuela Es un compromiso Moral Que tengo Y también Un compromiso Familiar Lamentablemente Como todos Los venezolanos Porque en nuestro País existe Un control De cambio Atroz Que no permite Que podamos Enviar remesas De manera legal O que esas remesas Sean Realmente Fructíferas En lo Económico Tengo Que enviarlas A través De terceros Que en cierto Sentido Es peligroso Porque Estamos a riesgo De ser Estafados Y también A riesgo De ser Descubiertos En una Trama De cualquier Irregularidad Bancaria Aquí en Europa Entiendo Carlos Ya estoy así Sobre el tiempo En este segundo bloque Primero Quería agradecerte Por atendernos La llamada Por estar siempre Presto a poder Comunicarte Revisando tus redes Sociales Vemos que estás Súper activo Eso es súper Importante Que la gente Sepa Pues que Los venezolanos Que estamos En el exterior No nos No nos Desconectamos En ningún momento De nuestro país Y lo otro Lo otro En todo este Contexto Es que La gente Puede ver Nuestras redes Sociales Unas fotos Hermosísimas Unas historias En Instagram Hermosísimas Y una fachada Realmente hermosa Y es verdad O sea Los distintos Países que nos Han recibido Nos dan Estos hermosos Paisajes Pero detrás De todas Estas fotos Siempre hay Una historia De lucha De fuerza De valor Y de mucho Trabajo Del trabajo Incansable Carlos Dejo Dejo el espacio Entonces Para que te despidas Con unas buenas palabras Para esa juventud Que actualmente O está en Venezuela Pensándose la opción De emigrar O bien Está fuera de Venezuela Bueno Primero que nada Quiero decirles A todos Los venezolanos Que están Dentro y fuera Del país Que esto Que estamos viviendo En estos momentos Esta corra Esta coyuntura Tiene fin Y va a terminar Muy pronto Esto es irreversible La lucha Que hemos vivido Que hemos tenido Estos 20 años Está llegando A su fin Vamos a derrotar Al régimen Vamos a derrotar A la dictadura Comunista Y que a nadie Le quede duda De que Vamos a ser Nosotros Los jóvenes La generación Que va a reconstruir El país Yo estoy Completamente seguro Que vamos a regresar Todos O por lo menos La inmensa mayoría Siendo Mejores profesionales Mejores humanos Y con un profundo Valor histórico Y con un profundo Orgullo De lo que es Venezuela Quiero también Agradecerte a ti Por la invitación Y quiero que Que bueno Que todo el mundo Te aplauda Esta iniciativa Porque la verdad Es que espacios Como estos Nos hacen Quererse ver Y creer Más en Venezuela Estas son las palabras De Carlos Espinosa Se encuentra Desde Austria Es importante Que podamos Nosotros Mantenernos Enlazados Y comunicados Con cada una De las personas Que son migrantes Y que detrás De todos Siempre hay Una historia Súper importante Yo estoy Sobre el tiempo Nos vamos A un corte musical Y enseguida Volvemos Nuevamente Volveré A poner Mis pies Sobre la carretera Caminaré A un mejor Futuro Ya la espera Desespera Desespera Ver perder Tanto en el daño De una era Yéndose atrás Con tantas ganas De llevar La delantera Como quisiera Ver Que se regresa El tiempo Volver a los momentos De magia Y de ensueño La suerte Que yo tuve Cuando pequeño Tengo que ser Valiente Valiente La fe nunca La debo perder Tengo que ser Más fuerte Más fuerte Subir mi voluntad A otro nivel De espíritu rebelde Valiente Para mejorar Este presente Y por fin Saber Lo que se siente Librarse De la tiranía Estamos de vuelta En Chamo Ponte Pilas Chamos que hablan De derechos humanos Tengo simplemente Unos minutos Para despedirme La entrevista estuvo Pero es Espectacular Buenísima Y poco a poco Vamos a ir conociendo De testimonios De personas migrantes Que están alrededor Del mundo Y para eso Pues tenemos Este espacio De juventud Chamos que hablan De derechos humanos Una producción Del Centro de Acción Y Defensa Por los Derechos Humanos Con la coordinación De Adriana Pérez En la dirección ejecutiva Desde Venezuela En la locución Carlos Guerra Bajo la dirección general De Humano Derecho Radio Estación No olviden Seguirnos a través De nuestras redes sociales Arroba guión bajo Derecho Radio Estación Que tengan Una excelente semana Una buena jornada Y chao chao Caminar en libertad Ir por las calles Así normal Tiempo Que añoro A veces lloro Pero casi siempre río Caminar en libertad Ir por las calles Así normal Por mi Venezuela Por mi patria Por mi madre Por mi escuela Caminar en libertad Y por las calles Así normal Que rico Tengo que ser valiente Valiente Mi fe nunca la puedo perder Tengo que ser más fuerte Más fuerte Subir mi voluntad A otro nivel Espíritu rebelde Valiente Para mejorar este presente Y por fin saber Lo que se siente Ser libre Ser libre